¡Hola comunidad Jimandina! En este 2023 les deseamos a todos un año colmado de salud, amor, prosperidad, grandes aprendizajes y mucha felicidad. Nuevamente llegamos recargados con mucha energía y excelentes noticias para todos. ¡Veamos mi vida terapeuta! Claro que sí Isabela, por eso en esta primera edición de este año, 2023, les traemos una nota muy importante que nos preparó María José Gutiérrez, quien entrevistó a nuestro rector Jorge Luis Rodríguez. ¡Adelante Majo! Hola comunidad Jimandina, mi nombre es María José Gutiérrez y para comenzar este nuevo año de reportaje, les tengo a un invitado muy especial, nuestro rector Jorge Luis Rodríguez. ¡Hola Jorge Luis! Hola María José, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Me nos gustaría que nos regalaras un mensaje para comenzar este nuevo año. Por supuesto que sí, yo creo que más que uno, yo creo que hasta tres mensajes. El primer mensaje es un mensaje de alegría, de bienestar, de tenerlos y de verlos otra vez aquí a ustedes en este 2023. Para nosotros es muy placentero, es muy grato encontrarlos, nosotros deseamos con ansias que llegue la fecha en el que ustedes llegan al colegio para recibirlos y arrancar con todo lo que hemos preparado. Y ese es el segundo mensaje, decirles que estuvimos trabajando de manera ardua durante un poco las vacaciones de ustedes en diciembre y nosotros ingresamos un poco más temprano también en enero para terminar de preparar absolutamente todo. Todos los que integramos a esta comunidad, el gimnasio Los Andes, las personas de los servicios, las personas del transporte, los señores de infraestructura, los docentes, todos los directivos docentes estuvimos trabajando muy duro para tener muy bonito el colegio para recibirnos, para tener los laboratorios, los espacios que nos sirven como herramientas para que ustedes aprendan cada vez mejor y estuvimos llevando a cabo ajustes a nuestras planeaciones, a nuestros cicloplaneadores, mejorando las estrategias. Entonces, durante el transcurso del año se van a encontrar que hemos trabajado de manera muy fuerte para hacer que ustedes puedan lograr los aprendizajes que nosotros deseamos y es que ustedes tengan un muy buen desarrollo socioemocional y obtengan los aprendizajes desde las disciplinas. Entonces, tenemos nuestros programas ya afinaditos para que podamos lograr ese objetivo. Sí, vale. Una pregunta. ¿Y piensan hacer, no sé, para el próximo año algún espacio más, como he visto que hay un nuevo espacio llamado Maker Space? Me preguntaba si iban a hacer otro espacio de ese tipo para el colegio. Es posible que sí, es posible que tengamos espacios nuevos, pero tenemos una serie de actividades nuevas interesantes. Por ejemplo, tenemos algo que se llama la internacionalización y tenemos algo que se llama cultura bilingüe y queremos proponerles que ustedes organizen o formen parte de algo que vamos a llamar clubes. Sí, clubes de todo tipo. Clubes de robótica, de gastronomía, de literatura, de ingeniería, de lectura. En fin, son múltiples ofertas de clubes que ya a ustedes les van a llegar las propuestas y ese es un asunto bastante novedoso que es muy, muy, muy bonito. La otra semana tenemos la elección de los representantes de los estudiantes, hemos establecido convenios con universidades, vamos a volver a hacer, a llevar a cabo nuestras salidas urbanas por toda la ciudad. Entonces, hay una serie de actividades muy bonitas y muy interesantes y se las vamos a ir dando a conocer durante el transcurso del año. Vale, muchísimas gracias. Y, verdad, Comunidad Jimantina, todo lo que hablamos lo tengan en cuenta para unirse en el transcurso del año. ¡Chao! Agradecemos a los directivos maestros y todos aquellos que trabajan día a día por nuestro bienestar, aprendizaje y felicidad. Ahora vamos con Valentina Rojas, que nos preparó una nota de cómo se han sentido nuestros compañeros nuevos en el colegio. Veamos. Hola, Comunidad Jimantina. Hemos regresado recargados. El día de hoy les traigo una nota acerca de los nuevos estudiantes del Gimnasio Los Santos. Me encuentro con Luciana Ramírez, de grado 4º. Cuéntanos, Luciana, ¿cómo te has sentido estos primeros ciclos? Este colegio es muy bonito, es muy verde, hay muchos estudiantes chéveres, muy acogedores, es muy abierto, mucho aire fresco, además está en la sala muy campeste, muchos pájaros por ahí andando. Me gusta mucho el colegio. Muchas gracias. Listo, gracias. Me agrada mucho que te hayas gustado este colegio. Bueno, estos primeros ciclos me he sentido muy bien, muy acompañada y he conseguido amigos muy rápido. ¿Y qué es lo que más te gusta del colegio? Me gustan mucho las zonas verdes, los salones y los profesores. Muy bien, aquí la gente es muy amable, los profesores tratan muy bien a los niños. La biblioteca me gusta mucho, ¿verdad? Porque ahí puedo aprender bastante sin estar en clase. Las clases son espectaculares, el colegio es espectacular y es muy divertido. La gente me trata súper mega bien y es súper chévere el colegio. Nos alegra saber que nuestros compañeros nuevos se sientan tan felices en el colegio. De otra parte, el pasado martes se celebró el Día de San Valentín y nuestra reporterita, Luciana Suárez, hizo un cubrimiento de este evento. ¡Veamos! Hola comunidad, mi bandera. Mi nombre es Luciana Suárez Vargas y hoy estoy haciendo el cubrimiento de San Valentín. Aquí estamos con los alumnos que están comprando los detalles, por ejemplo, rosas, girasoles y cupcakes para celebrar este día tan magnífico con sus personas más amantes. Ahora me encuentro con Charly. Charly, en este momento tan especial, ¿le quieres mandar un mensaje a alguien? Sí, le quiero mandar un mensaje a mi hermano, que tengo un feliz día y te lo quiero mucho. A mi hermana. Hola Cata, feliz día de San Valentín, te quiero mucho. Hola, quiero enviar un mensaje a mis papás y a mis amigos. Feliz amor y amistad. Bueno, y ahora tú. Hola, yo quiero mandar un mensaje a mi mejor amiga que está en Armenia y que la quiero mucho. Muchas gracias. Adiós. Adiós. Realmente fue un día maravilloso, lleno de amistad y muchísimo amor. Feliz día de San Valentín para todos, que la pasen muy bien. Chao. Realmente fue un día muy dulce, lleno de amor y amistad. También les cuento que el mes de febrero es de gran importancia para la democracia de nuestro colegio. Pues se llevó a cabo las elecciones de representante de curso y personero estudiantil. Por eso Mariana convicta a nos traer a las candidatas para personería de nuestro colegio. Escuchemos atentamente sus propuestas. Adelante, Mariana. Hola, comunidad y mandina. Soy Mariana Convita y el día de hoy les traigo dos invitadas muy importantes, las cuales son las candidatas a personería del año 2023 del Partido Pilas. Y ahora, veamos atentos. Me encuentro con Juliana Solorzano, del grado 11, que pertenece al Partido Pilas. Cuéntanos acerca de tus propuestas. Bien, desde Pilas queremos incentivar el sentido de pertenencia en la institución y por eso voy a contar sobre nuestras tres principales propuestas. Tenemos una agenda virtual que va a ayudar con la autonomía de los estudiantes, para que puedan buscar sus tareas por el medio de intranet y los docentes también puedan tener un control sobre ello. También tenemos un préstamo de balones para que los estudiantes puedan hacer uso de los buenos materiales y cantos que tenemos en la institución. Y por último, tenemos Demuestra tu Destreza, una propuesta que busca incentivar el bilingüismo y la creatividad, en la que va a estar dividida en dos, Masterchef y EcoFashion. Muchas gracias por tus propuestas. Ahora me encuentro con Mariana Barrero, quien representa el Partido Ahora. Hola Mariana, cuéntanos acerca de tus propuestas. Claro que sí Mariana. En sí, el Partido Ahora quiere que los estudiantes se desarrollen en todas las áreas de aprendizaje que pueden haber y que nos ofrece el colegio. Es por eso que en nuestro partido nuestras propuestas se dividen en cuatro ramas importantes. Académico, Artístico-Deportivo, Ambiental y Bienestar Estudiantil. En el Académico podemos tener en cuenta la Math Week para los grados de ciclo intermedio, en la cual pueden aprender matemáticas de manera divertida. Y para los más grandes, infórmatelo sobre la U. Les vamos a dar información sobre eventos importantes universitarios como Frencampus. En el Ambiental queremos renovar el Grupo Gaia, para que también los líderes ambientales y las personas que estén interesadas en todo el Grupo Gaia en sí puedan tener actividades y participar para que podamos mejorar prácticamente todo nuestro medio ambiente. Por otro lado, también está el Artístico-Deportivo, ¿por qué no volver a las competencias de monopatía, patinaje y bicicleta? Compitamos sobre ruedas, también es para los estudiantes de grado intermedio. Y para los más grandes, queremos continuar con los calendarios amistosos para que con nuestros equipos favoritos vamos a participar en basquetbol, fútbol y voleibol durante los descansos. Por último, tenemos el Bienestar Estudiantil. Buscamos claramente el bienestar de los estudiantes, pero también el de nuestra comunidad. Por eso, seamos comunidad, también buscamos el reconocimiento de todas las personas de servicios generales. Estas en sí son estas propuestas, y si están interesados también en conocer mucho más acerca de nosotros, pueden buscarnos o escanear el código QR en los posters que están alrededor del colegio. Muchas gracias. Muchas gracias, Mariana, por contarnos nuestras propuestas. Y no olviden votar por su candidata preferida. Chao. Interesantes propuestas. Estaremos atentos a esta elección. Y en nuestra próxima edición, estaremos contando sobre nuestros líderes elegidos en cada curso. Nos despedimos agradeciendo su atención, la sintonía, y los invitamos para que nos vean en una próxima edición. Muchas gracias. Bye. Bye.